Desde la detección de los primeros casos fuera del continente africano durante los primeros días de mayo de este año, la viruela del mono o viruela símica se ha extendido por 88 países, de los cuales, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, solo 7 tenían conocimiento histórico de esta enfermedad. Los casos confirmados se acercan a los 30.000 y, aunque la propagación es muy rápida, declaré emergencia de salud pública de interés internacional por el brote mundial de viruela del mono. La letalidad del virus se encuentra entre el 3 y el 6 por ciento, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que hace que un poco se baje la guardia frente a él, pero cuando vemos el término de lo que se llama la morbilidad, nos damos cuenta que la cuestión no es una tontería. No es la primera vez que ha habido incidentes de casos fuera de los países típicamente endémicos en África. Y esta es precisamente la rareza del actual brote. Para entender qué ocurre en el presente, veamos la historia. El virus fue descubierto en Dinamarca en 1958 en monos de laboratorio, pero no fue sino hasta 1970 que se detectó el primer caso en humanos en el continente africano, según la OMS. La viruela símica es familia de la viruela humana, enfermedad que causó estragos en el mundo, pero que fue declarada erradicada en diciembre de 1979 gracias a una extensiva campaña de vacunación. Tenemos varias generaciones de personas que no tienen vacuna y por lo tanto no tienen la protección inmune a la exposición del virus. Desde ese momento la viruela símica se había mantenido bajo control y se convirtió en una enfermedad endémica, es decir, habitual en ciertos países de África. Pero en 2003 hubo un brote aquí, en Estados Unidos, que causó decenas de casos, siendo la primera vez que se vio al virus actuar fuera del continente africano. En ese momento fue vinculado a pequeños mamíferos que habían sido importados al país y no se registraron víctimas fatales. Volvamos ahora al presente. Las primeras alarmas del actual brote se encendieron en el Reino Unido, donde se detectó el primer caso el 7 de mayo en un paciente con historial de viaje a Nigeria. Y desde ese momento la enfermedad no ha parado de propagarse. La rápida propagación de la enfermedad ha preocupado a muchas personas, especialmente a las poblaciones en riesgo. España, Francia, Alemania son las más impactadas de Europa. Y en esta parte del mundo, Estados Unidos encabeza la lista. Tarde para algunos, a tiempo para otros, Estados Unidos declaró emergencia nacional de salud pública debido a un rápido aumento de casos. El gobierno lo hizo semanas después de que los estados de Nueva York, Illinois y California hicieran lo propio en sus territorios. Florida, a pesar de estar en el tercer lugar, no lo ha hecho todavía. No me sorprendería si vemos un aumento en los casos a medida que el sistema de pruebas se vuelva más robusto. Pero, ¿qué implica un estado de emergencia? En palabras sencillas, mayor rapidez de acción y distribución de pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos. Y algo esencial, una sólida campaña de información. Cuando no hay información clara de salud pública, va a penetrar más en la comunidad. Por lo pronto no me asusta, pero bueno, hay que estar atento porque tampoco nos asustaba el COVID. ¿Qué sabemos con seguridad de la viruela símica hasta el momento? Para nuestra tranquilidad, mucho. Primero, existe una vacuna, gracias a la genética DNA del virus, muy diferente al SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, que es RNA. El virus de RNA, por ejemplo, como el COVID, cambia y muta frecuentemente, por eso vemos tantas variantes. El de DNA, como es el caso de este virus, es mucho más estable y no cambia frecuentemente. Información básica y sencilla, que es altamente contagiosa, de baja letalidad, con síntomas primarios parecidos a una gripe, con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, escalofríos y acotamiento. Y hay dos señales inequívocas, inflamación de los ganglios linfáticos y un zarpullido o ampollas, que suelen aparecer en el área genital o cerca, aunque también pueden aparecer en manos, pies, pecho, rostro y boca. Tuve lesiones internas y eran súper dolorosas. Algo más que sabemos son las formas de contagio. Contacto físico cercano y prolongado con la persona infectada, siempre y cuando tenga síntomas. Un asintomático no es vehículo de transmisión. Desde el principio que la persona tiene síntomas de fiebre, es una cosa característica de que está transmitiendo y puede transmitir el virus. Detalle importante, aunque más del 90% de los casos se han registrado en hombres homosexuales y bisexuales. Por el momento se trata de un brote que se concentra en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, especialmente aquellos con múltiples parejas sexuales. Expertos aseguran que no hace falta tener interacción sexual para que se produzca el contagio. Lo que provoca la transmisión es que durante la actividad sexual hay mucho contacto de piel y eso es todo lo que se necesita para que haya transmisión. Y pensar que es una enfermedad exclusiva de un cierto grupo de la comunidad. Parece no ayudar mucho. Desafortunadamente, los problemas de salud que afectan a la comunidad LGBTQ+, históricamente no han sido tomados en serio en Estados Unidos. Pero yo sí creo que tenemos que levantar el volumen en relación con esto, porque a pesar de que la mortalidad es pequeña, si se te extiende mucho tendrás un problema de salud pública bastante grande. Por lo que salta una crítica. Sectores consideran que las existencias actuales de la vacuna no son suficientes o no se están distribuyendo adecuadamente. Tan pronto como vimos que este brote era diferente y se transmitía mucho más rápido, nos apresuramos a pedir decenas de miles de dosis más. Estamos viendo muchos paralelos de lo que sucedió con el VIH-Cida, como una respuesta lenta del gobierno porque está afectando principalmente a las personas diferentes. Estos estigmas influyen, lamentablemente, en cómo se toman decisiones, establecen prioridades para responder. Expertos señalan que en materia de salud pública nada está escrito en piedra, por lo que la principal recomendación es la cautela y el cuidado general y particular, algo que solo es posible con las herramientas básicas de prevención y el conocimiento. Natalisa Las Guaytero, Voz de América.